Vengo a ver lo mejor que tengo, vengo a ver que es linda de estar Y al mirar loco, el linda de tu bebé, yo no me nunca le perdí a mirar No me nunca le perdí a mirar, no me nunca le perdí a mirar Vengo a ver lo mejor que tengo, vengo a ver mi amor Yo me hice mi esponjera, en la vida en mi corazón, en la vida en mi corazón Para el hombre, si quiero volver, pero para el hombre, victoria de usted Para el hombre, si quiero volver, cuando quiera una niña mujer Cuando quiera una niña mujer, cuando quiera una niña mujer Yo me hice mi esponjera, en la vida en mi corazón, en la vida en mi corazón Yo me hice mi esponjera, en mi corazón, en la vida en mi corazón Hey!